Con el propósito de brindar mejores condiciones al sector educativo, la autoridad de Tecuanapa que dirige Carminiliana Castillo Ávila, acompañada por el cabildo y el diputado local Manuel Quiñones Cortés, llevaron a cabo la inauguración de la cancha de usos múltiples de la Escuela Primaria Benito Juárez de la Comunidad del Guayabo, obra que consistió de techado, cancha de básquetbol, tableros, alumbrado, pavimentación de un andador, entre otras acciones. Cuando nosotros llegamos a dar el banderazo, la verdad, las condiciones del tiempo eran muy, muy deplorables por el calor tan intenso, los niños decían que no podían hacer deporte y hoy las condiciones son totalmente diferentes. La presidenta municipal vino a hacer las cosas como se deben de ser. Trae escuela y yo creo que eso es importante, transparentar los recursos que llegan, de cada uno de los ramos que llegan aquí en el municipio, es importante. Padres de familia, directivos y docentes indicaron que esta obra es de mucho interés, ya que fomentan el deporte y la educación. Hoy la profa Carmen cumplió con su palabra, cumplió y estamos con una bonita obra, contentos todos, tanto los padres de familia, los niños, los maestros, todo, y les damos muchísimas gracias al ayuntamiento. Asimismo, la alcaldesa Carminiliana Castillo Ávila, junto a su equipo de trabajo, llevó a cabo la inauguración de la obra de 1,327 metros cuadrados de pavimentación de concreto hidráulico, con 15 centímetros de espesor, malla electrosoldada, guarniciones y letras monumentales, en la localidad del Carrizo. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.